¡El caracol presenta! ¡Contamos hasta ocho! ¡Hola niños! Hoy nosotros vamos a aprender a contar hasta ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh! Una rueda se ha desprendido del tractor. Para arreglarla necesitamos un gato. La hormiga va a ayudarnos. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho. ¡Pongamos la rueda! Vamos a usar unos tornillos para que no se suelte más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Ahora la rueda está bien firme. ¡Muy bien! El tractor puede arrancar. ¡Gracias hormigas! Hemos reparado el tractor. Ahora vamos a reparar la carretera para que no haya agujeros. ¡Eso es! ¡Buen trabajo, amigos! Y ahora vamos a contar una vez más. Ocho tornillos. Ocho hormigas. Ocho tornillos. Ocho ruedas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!